La película Le Mans 66 ha puesto de moda esta carrera, sus pilotos y sus coches. Porque justo es reconocer que en las 24 horas han participado muchos de los coches de competición más bonitos de todos los tiempos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos a repasar por petición popular la historia de los modelos más míticos de las 24 horas de Le Mans. Y claro, el de hoy tenía que ser uno de los primeros. Os hablo del Porsche 917, que en 2019 cumplió 50 años. Y además vais a ver que el nacimiento de este coche tiene mucho que ver con el duelo que hubo entre Ford y Ferrari. ¿Por qué? Muy fácil. El duelo entre Ford y Ferrari había tenido como consecuencia que las prestaciones de los coches habían aumentado exponencialmente. Sobre todo las velocidades punta en la recta de las Unabiers. Así que los chicos del CSI decidieron que por motivos de seguridad había que poner limitaciones. Ojo que este CSI nada tiene que ver con la película o la serie de Crime Scene Investigation. Es el nombre en francés de la Comisión Deportiva Internacional, que depende directamente de la todopoderosa FIA, la Federación Internacional del Automovilismo. Pero sobre los chicos del CSI en esta historia volveremos más adelante. Por el Porsche 917 no pasan los años. Bueno, o sí, porque para mí, hoy día, con los ojos de hoy día, es más bonito todavía de lo que era entonces. Pero vamos a andarnos con ojo porque en esa época Porsche tenía nombres distintos para coches parecidos y nombres parecidos para coches distintos. Yo os adelanto que este vídeo tiene su complicación. Lo cierto es que para contar con todo lujo de detalles la historia de este coche, no hace falta un vídeo, hace falta un largometraje. Yo voy a contar lo que me parece más interesante. Pero si echáis cosas de menos o tenéis dudas, ya sabéis que aquí abajo hay una caja de comentarios donde me lo podéis contar y yo os lo respondo en otro vídeo. El Porsche 917 nació gracias a un cambio de reglamento y desapareció gracias a otro cambio de reglamento. Lo cierto es que su mítica supera incluso sus cifras, pues los coches que ganaron en el 70 y el 71 rondaban los 600 caballos para un peso de unos 700 kilos, un poco menos, unos 670. El Porsche 917 que ganó en Le Mans en los años 70 y 71 tenía unos 600 caballos, pesaba alrededor de 670 kilos y llegó a alcanzar 384 kilómetros hora en la recta de la zona de Yers. Se cambió el reglamento y Porsche emigró con este coche a los Estados Unidos. En Estados Unidos había una categoría que se llamaba Can-Am que era casi una fórmula libre y allí Porsche preparó un 917 llamado Spyder con turbo y abierto que llegó a alcanzar los 1.100 caballos y arrasó en esa categoría hasta que los norteamericanos decidieron cambiar el reglamento. Y entonces el Porsche vuelve a Europa donde había una categoría que se llamaba Inter Series que era una copia europea de la Can-Am y ahí el Porsche 917 ganó nada menos que 6 veces. Pero en la interserie cuando vieron que estos coches ganaban, ganaron 6 veces, además 6 veces seguidas, decidieron cambiar el reglamento y ahí se acabó la historia del 917. Pero vamos, la historia se puede resumir en dos palabras. Donde fue, triunfó. Y ahora volvemos con los chicos del CSI. La FIA había visto que en Le Mans había un gran peligro por las velocidades que alcanzaban los coches y decidieron poner algunas limitaciones. Pusieron limitaciones de cilindrada y obligaron a que los coches que corrieran fueran fabricados en serie. En serie limitada, pero en serie. Primero dijeron series de 50 coches y luego lo redujeron en el 68 a nada más que 25. Las malas lenguas, que es como muchas veces nos referimos a los periodistas que saben de lo que hablan, dicen que este cambio fue debido a que uno de los integrantes principales del CSI era un alemán que había trabajado para Porsche y estaba muy unido a Porsche. Un alemán de nombre tan difícil que, si me permitís lo voy a leer, se llamaba Fritz Utske van Heinstein. Y aquí aparece otro clásico de esta época, otro gran nombre del mundo del motor, Ferdinand Pitsch, que ya hemos hablado de él. Y que está siempre presente en todas las historias que tienen que ver con Audi, Volkswagen o Porsche. Y en esta ocasión no es que esté metido en el lío, es que casi fue el protagonista del Sarao, porque fue quien dijo, y dio instrucciones de fabricar esos 25 coches en un tiempo récord. Y seguimos con los líos, porque ya os decía que este vídeo va a ser complicado. Porque muchos dicen que el 917 es un sucesor del 908, otros dicen que un derivado, y otros dicen que es un invento hecho a partir del 908. Y lo cierto es que todo tiene razón, porque Porsche empezó la casa por el tejado. Decidieron primero hacer un motor, un motor de 12 cilindros. Y luego pensaron, ¿y dónde ponemos este motor? Además, para hacer más complicada esta ceremonia de la confusión, la clave del motor del 917 era 912. Pero también había un motor con clave 917, que era un motor de 16 cilindros que se probó de forma experimental. Aunque luego vieron que el 12 cilindros con turbo era mucho más eficiente. En fin, todo bastante complicado. Seguro que los más listillos estéis pensando, un 12 cilindros seguro que es la suma de poner dos motores del 911 juntos. Pues no, os habéis pasado de listos. Porque el motor del 911 es un boxer y el motor del 917 es un V8 a 180 grados. Pensaréis que es lo mismo, pero no lo es. Porque en un motor boxer, como en un motor de 4 cilindros normal, cada muñequilla, cada pollo de cigüeñal, lleva la biela de un cilindro. Da igual que vayan en línea o vayan opuestos. Pero en los V12 no. En los V12, cada muñequilla de cigüeñal lleva dos bielas de dos cilindros. ¿Qué sucede? Que los motores son mucho más cortos y mucho más compactos. El motor del 917 era un motor bastante corto, bastante compacto, porque era de refrigeración por aire, por aire y aceite, y que en las primeras unidades daba ya más de 500 caballos. Fue un motor donde se empezaron a utilizar aceros nobles, tratamientos muy especiales, metales como el titanio. Era un motor muy, muy, muy moderno para su tiempo. Como os decíamos al principio, realmente lo más parecido al primer 917 fue el 908, donde metieron con calzador el motor de 12 cilindros opuestos. Pero bueno, como os decía, es un poco de lío porque realmente después decidieron por fin hacer un chasis a la medida y porque además el 908 y el 917 eran coches de categorías diferentes. Para mí y para muchos historiadores y gente que sabe más que yo, la historia arranca el día en que Ferdinand Peach pone los 25 coches alineados para la inspección por parte de la FIA. Antes ya habían venido a verlos y no estaban acabados. Tenían todo el material, las carrocerías, y les trataron de convencer de que sí, de que los iban a hacer, pero dijeron que no, que no, que tenían que ver los 25 coches. Así que el 21 de abril de 1969, el inspector Dean Dillamond del CSI vino a ver los coches y ahí estaban los 25 coches acabados. Y Ferdinand Peach le dijo, coja cualquiera para comprobar que todos funcionan y todos están acabados, le doy la oportunidad y que coja cualquiera de ellos los arranque y se dé una vuelta. Dean Dillamond declinó su oferta, yo no lo hubiera hecho. Así que no sabemos si el señor Peach se había tenido un farol y la mitad de esos coches eran de palo. Esos 25 coches estaban acabados, pero nunca habían sido probados ni puestos a punto. El 907 nació sin una puesta a punto razonable y el coche no era bueno. Todos pensamos, ah, el 907 era un coche de fábula. Sí, lo fue, pero al principio era un desastre. Lo primero que hizo su piloto, Hans Herrmann, cuando probó el coche, después de dar unas vueltas, le dijeron que definiera con una palabra el coche y dijo la siguiente palabra, es una catástrofe. El coche tenía montones de problemas, pero problemas además absurdos, como que el escape quemaba la carrocería, entraba agua, no tenía visibilidad, con el viento los capos se doblaban, pero lo peor, lo peor, y esto sonará, es que era muy inestable a alta velocidad. Los que hayáis visto el vídeo del Eman 66 o del Ford GT40 recordaréis el mismo problema, que tenían problemas de estabilidad a alta velocidad. Tiene una explicación, tener en cuenta los años en que estamos hablando. La aerodinámica no tenía la tecnología ni se sabía tanto como hoy día. Y los ingenieros sabían de su importancia para que los coches pudieran ser más veloces. Se estudiaba la aerodinámica para que el coche tuviera mejor penetración en el aire, pero no para que consiguiera apoyo aerodinámico. Esa era una gran falta, no eran conscientes, no eran conscientes hasta que se subían los pilotos. Y los pilotos sí que eran conscientes porque lo sufrían. Os recomiendo que veáis el vídeo de qué es más rápido, si los coches o las motos, porque ahí os cuento un poco de aerodinámica y os va a servir para entender todos estos problemas. De todos modos, también como disculpa os puedo decir que hasta entonces nunca, nunca se había hecho un Porsche tan rápido. El 917 era por lo menos 30 km hora más rápido o más que cualquier otro Porsche fabricado hasta la fecha. Tampoco hay que olvidar que los 917 que habían sido diseñados pensando en Le Mans, nacieron todos con cola larga. La cola larga se asimila más a una forma tipo gota de agua y hace que el coche pueda ser más rápido. Se cuenta que cuando estaban probando el coche en Zellbeck, pues el equipo de John Weier con Redman al volante estaba desesperado porque el coche era muy inestable a alta velocidad. Y muy observador, se dieron cuenta de que el coche estaba sucísimo, lleno de mosquitos, típicos de cuando vas rápido, suciedad. Pero había una parte, a partir del eje trasero, toda la parte de la cola, que estaba absolutamente impoluta. Y John Weier dijo, es que aquí no le da el aire. Así que hicieron una auténtica ñapa. Cogieron un trozo grande de aluminio, lo colocaron ahí en forma de alerón, Redman salió a la pista, rodó más seguro y bajó 4 segundos el tiempo. Ahí nace realmente el Porsche 917 K. Esa K significa en alemán, que no lo voy a pronunciar para que no os reáis de mí, cola corta. Son los coches que todo el mundo recordamos cuando hablamos del 917. Como os decía, cuando la gente habla del Porsche 917, está acordándose del Porsche cola corta. Que para mí es el más bonito, entre otras cosas, porque el que reprodujo en España, en Inglaterra y en otros países sudamericanos, Scalestrick, era ese Porsche 917 cola corta azul con los colores de Golf. Pero el 917 llevó varias carrocerías, porque llevó la carrocería de cola corta, la carrocería de cola larga y diversas carrocerías Spyder, es decir, sin techo, que fue la que se utilizaron en la Canon y en las interseries. Os he hablado de motor, os he hablado de carrocerías, pero nos falta hablar del chasis. El chasis del 917 era un derivado del chasis utilizado en el 908. Era un chasis de aluminio, muy sofisticado, muy ligero, un entramado de tubos de aluminio que pesaba apenas 47 kilos y que además, como curiosidad os puedo decir, iba lleno de aire. Había un par de tubos que se utilizaban para que circulase el aceite, pero la mayoría del chasis estaba relleno de aire. Un aire que no era muy sofisticado, se metía entre los tubos a través de una válvula como la que podéis tener en vuestra bicicleta. Se metía aire a presión. ¿Para qué? Porque había un manómetro y si ese aire bajaba de presión o la presión se lleva a cero, la causa era inequívoca. El chasis tiene una fisura. Era un sistema muy simple, pero muy efectivo de comprobar si había fisuras en el chasis. También os puedo decir, a modo de curiosidad, que en el M1 71 participó un coche con el chasis de titanio, que era un modelo experimental, que participó y que terminó. La primera victoria del Porsche 917 fue en los 1.000 kilómetros de Zellbeck. El coche tenía 520 caballos para 650 kilos. Hablamos de la versión, por supuesto, de cola corta. De ahí se fueron a Le Mans. En 1970 se produce la primera victoria en Le Mans del Porsche 917. El Porsche patrocinado por Zell, blanco y rojo. Para mí, insisto, mucho más bonito el azul clarito con la raya de Gunz, que era el que reproducía Scalestri, y el que usaba en la película Steve McQueen, pero el de 1971, también con la corta de decoración Martini, también era precioso. Aunque yo os confieso mi debilidad por los coches con decoración Martini. Me da igual que sean Porsche que Lancia, porque la marca de Vermouth patrocinó a ambas marcas. Los Porsche 917 lucieron muchas, muchas y además muy distintas decoraciones. Algunas tan peculiares como la que se denominó Cerdo Rosa. Yo, como estaré viendo la foto en este momento, no voy a explicar cómo era. Era, pero vamos, parecía un cerdo. A mí no me parece ni de lejos la más bonita. A mí me siguen pareciendo la más bonita la Gunz y la Martini. Pero no me quiero olvidar del Porsche 917 30. El sumo del Porsche 917, el más potente, el más grande, el más gordo, y que patrocinado por Sunoco ganó la Canam. Y es un coche espectacular. El 917 nació con un motor de 4,5 litros que creció hasta los 5 litros. ¿Qué pasó? Pues pasó que cuando aquí limitaron, aquí en Europa, la cilindrada a 3 litros, se tuvo que ir a los Estados Unidos. Allí se celebraban las series Canam, donde corrían tanto Lola, como McLaren, como Shadow, con motores Chevrolet muy, muy, muy gordos, porque no había limitación de cilindrada. Era casi una fórmula libre, valía todo. ¿Qué pasaba? Que los 917 se defendían, se defendían porque eran muy estables, tenían mucho, muy buen paso por curva, pero claro, cuando llegaban la recta se los fundían. Hasta que a alguien se le ocurrió en Porsche decir, ¿y si le ponemos un turbo? De ahí nacen la serie 917 10 y 917 30. Son coches que son más largos de batalla, más anchos, por ruedas más grandes, más pesados y mucho más potentes. Tan potentes que en la última versión, el que os he comentado, el Porsche 917 30, se dice que llegaba a los 1.320 caballos. Para que os hagáis una idea, el malogrado Mark Donahue consiguió un récord en el circuito de Taladega. Ahí consiguió rodar, hacer una vuelta, en 43,3 segundos, rodando prácticamente a 360 kilómetros por hora de media. No es un error, es la velocidad media de la vuelta, imaginaros. Los estadounidenses no les hacía ninguna gracia que llegaran los alemanes con ese pedazo de coche y no es que le ganaran, es que les arrasaban. Es que Mark Donahue llegaba a doblar al segundo clasificado. Y dijeron, esto se ha acabado. ¿Cómo? Bueno, pues es el año 73 y hay crisis del petróleo, vamos a poner una limitación al consumo. El 907 gastaba gasolina como si no hubiera un mañana. Cuando pusieron una limitación al consumo, se tuvo que ir de los Estados Unidos. Y punto. Y punto seguido. Porque se fue de Estados Unidos y se vino a Europa, donde había ya unas interseries europeas. Y ahí arrasó. Ya el Porsche 917 ya estaba ganando carreras y campeonatos en la interserie. Pero cuando llegaron los Porsche 917 desarrollados en la Canaan, arrasaron. Ganaron seis campeonatos seguidos. Como os decía al principio, la cantidad de datos, anécdotas, situaciones, carreras, pilotos que rodean a este coche es extensísimo. Y no me quiero extender más. Pero hay una anécdota que sí os quiero contar. Y es que hay un tío que se llama Claudio Rodaro. ¿Que no te suena Claudio Rodaro? A mí tampoco me suena, no le conozco de nada. Pero este tío, monaguesco, que está forrado, tiene un montón de dinero, decidió que quería darse un capricho. Y ese capricho era tener un 917 matriculado para ir por la calle. El caso es que un montón de meses después y 20 millones de dólares después, lo consiguió. Y también os digo otra curiosidad, no fue el primero, porque otro loco en Estados Unidos, en Alabama, ya lo había conseguido en el 75. Si os sabéis anécdotas o alguna que yo no os he contado o algún dato que consideráis relevante, ya sabéis que tenéis una caja de comentarios a vuestra disposición. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, suscribiros, dais a la campanita y así la próxima vez os avisan de cuando llega un vídeo nuevo. Y si os ha gustado, pues hombre, no sé si eso, dar un me gusta, dar un like. Y como siempre, lo más importante, espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.